Soy Magalí Burman, de Argentina, y estoy trabajando en la Oficina Anticorrupción. Bueno, una de las cosas más interesantes del curso es el intercambio, digamos, entre países. Está bueno para contrastar los problemas que tenemos en común y los problemas que son diferentes y en todo caso buscar soluciones conjuntas o sacar experiencias exitosas en otros lugares. También me parece que tiene mucha aplicación práctica porque actualmente en la Administración de Argentina hay un tema muy crucial con la acumulación de datos y el manejo de datos porque se están implementando nuevos sistemas de registro, entonces están surgiendo todas estas preguntas que vimos en el curso sobre cómo se manejan los datos, para qué, o sea, que no sea simplemente acumularlos sin sentido. Entonces nos encontramos como en un punto de inflexión en todo lo que es manejo de datos, análisis económico, análisis de datos para tomar decisiones. En particular en donde yo trabajo estamos implementando un nuevo sistema de registro para centralizar todos los registros que cada una de las áreas lleva informalmente y justamente poder tener datos más fidedignos y válidos para tomar los cursos de acción. Así que en particular me llevé muchas ideas para contar en mi lugar de trabajo. Gracias. 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 Gracias.